mis queridas y queridos arcadianos lectores y no lectores del internet bienvenidos a su canal literario y lugar seguro a kids books ya comenzaba de verles el book tag de mitad de año para que hagamos una evaluación de lo lindo y lo feo en lecturas de lo que va de 2023 les he dejado las preguntas en la caja de descripción por si ustedes quieren dejarme sus respuestas en los comentarios antes de comenzar quiero agradecerles a todos ustedes por su gran apoyo al canal por ser parte de esta hermosa y fuerte comunidad arcadiana y porque ya somos más de 140 mil amantes de la lectura y la escritura les estoy preparando un bello especial para cuando lleguemos a los 150 mil suscriptores les haré un tour por mis estanterías actualizado la guía definitiva para leer y enamorarse de los clásicos un nuevo reto de 24 horas leyendo en fin así que si todavía no están suscritos están súper invitados a hacerlo y si ya lo están recuerden activar sus campanitas de notificación porque estoy muy activa aquí en youtube también me ayudan mucho con sus likes sus comentarios y compartiendo estos vídeos que hago con tanto cariño para ustedes y para todos los amantes de la literatura ahora sí mis arcadianos pónganse cómodos porque llegó la hora de ver cómo vamos con esas lecturas de 2023 primero mejor libro que has leído en lo que va del año chicos me complace anunciarles que estoy teniendo uno de mis mejores años de lectura creo que en pocos años se había encontrado tantas lecturas de cinco estrellas aunque bueno también he dado con otras que irán directito al vídeo de mis peores lecturas de 2023 eso me empaña en absoluto las joyas maravillosas que he descubierto y que muero por compartir con ustedes como una de las más destacadas ahora que es la que mencionaré aquí y es si ana carolina de león tolstoy estoy segura de que muchos de ustedes les pasará como a mí y una vez comiencen a leerlo se preguntarán por qué rayos esperaron tanto tiempo para abrir el bendito libro a pesar de que es largo tiene una prosa muy accesible es divertido tiene ese drama novelero característico de las telenovelas rusas de 100 episodios y también unas reflexiones existencialistas de una serie de conflictos que te abren los ojos a nuevas perspectivas de la vida es uno de los clásicos que más he disfrutado leer y la adaptación de rompió el corazón pero en caso de que ustedes estén considerando seriamente leerlo porque se sienten preparados como lectores pero también en cuanto a tiempo porque si es un tocho yo los invito a dejar de pensarlo simplemente leanlo número 2 mejor secuela que has leído en lo que va del año no he leído una sola secuela pero pocas veces le he tenido tanta fe a una secuela como a esta llamada palabras radiantes de mi poderosísimo brandon sanderson al cual sigo amando a pesar de que no me fascinó el primer libro de archivo de las tormentas el camino de los reyes la decepción la traición amigos chicos no me pueden juzgar cuando uno ve venir el final de un libro de más de mil páginas y pasa justo lo que uno se imaginaba no es lindo uno dice realmente eran necesarias tantas páginas para llegar a este punto aún así me parece un libro maravilloso con un mundo de fantasía formidable unos diálogos que me volaron la cabeza y quedé muy enganchada con los personajes principales así que estoy lista para que palabras radiantes cumpla con lo que no termine de encontrar en la primera entrega de esta saga de fantasía épica por cierto para avanzar en estos mamotretos que son los libros de archivo de las tormentas estoy alternando los con los audiolibros que quiero recomendárselos encarecidamente porque las narraciones son la perfección de la vida chicos y además me ayudan a seguir con la lectura en momentos muertos y cuando yo llego al libro nuevamente para leerlo así en físico tengo más esta sensación de progreso número 3 libro que salió este año y no has leído pero mueres de ganas por leer I'm glad my mom died de Jeanette McCarty salió en español hace un par de meses y hace rato que este libro está en mi radar pero aún no lo he encontrado así que parece que me va a tomar un poco más leerlo eso sí este año lo leo porque lo leo para enterarme de lo que se ocultaba tras el personaje de una de mis series favoritas de la adolescencia este es uno de los libros que me gustaría reseñar en el especial de terror de octubre porque la vida de Jeanette McCarty quien protagonizaba a Sam en la serie I Carly al parecer fue una pesadilla que a través de este libro ella ha sacado a la luz con mucha valentía así que muy intenso todo muero de ganas por leer número 4 mayor decepción en lo que va del año he elegido dos para responder a esta pregunta al primero le haré una reseña honesta y me estoy arriesgando porque es uno de los mejores votados de goodreads y varios de ustedes me han comentado si por favor ángela reseña mi libro favorito y yo leo eso analizo y pienso estoy hablando de el nombre del viento pero no se preocupen porque en la reseña hablaré tanto de lo bueno como de lo malo vayan preparándose psicológicamente en segundo lugar está el príncipe cruel de holly black que yo juraba que iba a ser uno de esos libros de fantasía a lo brandon sanderson que pueden leerlo tanto personas jóvenes como personas adultas e igual disfrutarlos pero no amigos con este libro ya me sentí un poco mayor porque definitivamente hay cosas que ya se me hacen demasiado juveniles y siento que estoy volviendo a algo que ya leí hasta el hartazgo hace años y en ese entonces me gustaba pero debo aceptar que sí fue una etapa y en este caso ni siquiera el poder del enemies to lovers logró hacer que este libro me encante ojo que no digo que el libro sea malo es sólo que tiene varios tropos juveniles y eso ya no es lo que en la actualidad busco en los libros que leo número 5 mayor sorpresa en lo que va del año hace un par de años leí un libro de alice kellen llamado el chico que dibujaba constelaciones y fue demasiado rosa para mi gusto con unos personajes perfectos moralmente al punto que yo no me la creía y leyendo la sinopsis de sus otros romances la verdad es que yo no me sentía para nada interesada en seguir leyendo a la autora pero este año me topé con un libro de ella llamado la teoría de los archipiélagos y vaya que me sorprendió gente pero que de evolución tan impresionante de esta autora al narrar una historia de romance entre dos chicos no me pareció en absoluto cursi al contrario muestra personajes imperfectos a veces egoístas a veces impulsivos a veces que toman malas decisiones y eso es muy real me recordó mucho a llámame por tu nombre y siento que la autora tomó cierta inspiración de esa novela para escribir la suya pero lo hace muy a su estilo con unas reflexiones muy bonitas y profundas sobre los sentimientos que giran en torno a los protagonistas a ver tampoco es que sea el nuevo premio de la literatura contemporánea es una novela cortita de verano pero a mí logró transmitirme mucho en pocas páginas y eso es algo que no esperaba que me pasara con alice kellen creo que sí terminaré dándole una oportunidad a nosotros en la luna a ver qué tal sale eso número 6 nuevo autor favorito en lo que va del año creo que igual malinterprete la pregunta porque creo que se refería a autores nuevos y la verdad es que no suelo tener muy buenas experiencias con autores noveles así que con mucho disimulo después de haberme puesto en evidencia voy a acudir a mi lugar seguro en literatura que son autores que ya no están en este mundo y les diré que oscar wild siempre me ha parecido fascinante y magistral pero este fue el año en el que me di cuenta de que amo demasiadas cosas de este autor y de sus obras siento que su energía literaria y la mía hacen match saben como cuando te topas con alguien que admiras y amas cómo se expresa sus ideas su manera de ser y de crear etcétera en parte esto fue gracias a de profundis este libro que estoy sosteniendo aquí y que se los recomendé en mi top de mejores libros lgbt que estuve leyendo en los últimos tiempos por aquí se los dejaré porque ahí hice mini reseñas de cada uno de los libros que les recomendé incluido este número 7 nuevo crash literario no es un crash es más bien que me parece súper carismático y atractivo por su inteligencia su ingenio y su sagacidad además ama el sarcasmo y yo soy 70% de eso es el personaje de un clásico adivinan se trata de arsene lupin pero nadie va a decir el nombre en francés porque suena muy a quien conocí en la primera entrega de su saga caballero y ladrón que estuve corrigiendo en esta bella edición de la editorial para americana culpen a mi corazón es liger y nancy que tiene cierta predilección por los buenos antagonistas por cierto les recomiendo mucho este libro para empezar a leer clásicos es divertidísimo y jerson lupin ya lo verán es todo un personaje número 8 nuevo personaje favorito sin lugar a dudas el personaje que le da nombre a este libro llamado circe de madeleine miller este libro me lo hizo llegar ediciones hispánicas una tienda de libros ubicada en medellín y en bigado que hace envíos a toda colombia en este momento tienen unas promociones muy interesantes y si ustedes quieren aprovecharlas les he dejado los enlaces y toda la información en la caja de descripción volviendo a circe les cuento que en este libro la autora de la canción de aquiles nos trae otro retelling fascinante y en esta ocasión no pudo elegir un personaje más interesante de la literatura griega porque se trata de la hija de un dios que nació para convertirse en bruja pero esta novela como la mayoría de aquellas que nos dan la perspectiva de los supuestos antagonistas nos muestra una cara totalmente distinta de la historia en la que es una mujer la que tiene voz fuerza y valentía para hacerle frente a un mundo predominado por la masculinidad circe trasciende todo eso es uno de los personajes más geniales que he leído y sin duda es uno de mis favoritos del año 9 libro que más te ha hecho sufrir en lo que va del año responderé a esta pregunta con una de las obras más estresantes psicológicamente que he leído te lleva a vivir desde el primer pensamiento intrusivo hasta la comisión de un asesinato y las consecuencias que vienen después del acto crimen y castigo uno de los libros más realistas y que más se han acercado a plasmar con exactitud la mente de un asesino y no sólo en relación a sí mismo y a sus pretensiones individuales que vamos a tener aquí una gama enorme de pensamientos de emociones de dilemas que se plantea este personaje llamado raskolnikov sino que además todo eso está ligado a la realidad tan cruel en la que él vive y que es la misma de nosotros los lectores porque podremos encontrarla con sólo fijarnos un poco a nuestro alrededor es un libro con una carga moral y filosófica muy importantes y les debo la reseña por cierto porque necesito hablarles de verdad de la gran psicología del personaje que maneja dostoyevsky en la construcción de raskolnikov así que si les gusta la idea déjenme saberlo en los comentarios y apoyándome con su like 10 libro que más feliz de hecho en lo que va del año en enero leí el secreto de donatart del que les hablé en mi vídeo sobre libros dark academia si lo vieron sabrán que me gustó pero no fue con exactitud lo que yo esperaba fue por eso que decidí darle una segunda oportunidad a esta autora con el jilguero uno de los libros más largos que he leído en el año y en mi vida pero que valió cada minuto que invertí en leer sus miles de páginas me hizo tan feliz que me lo devoré como en cuatro días eso no es normal no lo intenten en casa encontré no sólo un uso magistral de las palabras sino además un homenaje a la relación de los seres humanos con el arte y lo hace a través de pio quien narra su historia desde su niñez cuando él y su madre son víctimas de un atentado en un museo hasta que él se convierte en un adulto con un secreto que carga desde el día de su infancia en el que no sólo sobrevivió a esta tragedia del atentado sino que además raptó una obra de arte llamada el jilguero ahora que lo pienso no es un libro muy feliz que digamos y tampoco es apto para todo el público y aún así me hizo muy feliz dios mío como es posible de este suceso finalizamos con el 11 que es que libros quieres leer antes de que acabe el año bueno chicos eso está muy fácil ahora que estoy aquí parada por primera vez para ustedes en este estudio de grabación y les diré que este librito que estaba aquí adornando la estantería hermosísimo llamado trenza del mar esmeralda de brandon sanderson le tengo mucha fe es uno de los libros más hermosos que he tenido y también esperados porque de verdad que siento que va a ser una historia refrescante para lo que veníamos acostumbrados de brandon sanderson tenemos al parecer una protagonista femenina predominante algo como muy relacionado con el mar con piratas o ese rollo pero esperen que eso no es todo porque tengo de verdad en mi estantería un montón de libros aquí esperándome así como que ángela será que ya y pues algunos de esos son estos que me dio por comenzar a leer los miserables hace un día hace como un mes creo que voy con esta lectura y pues voy como por aquí son dos tomos este es el primero cada uno tiene como casi mil páginas pienso terminarlo obviamente antes de que termine el año porque victor hugo ha sido también uno de mis grandes descubrimientos de 2023 me inicié con él con nuestra señora de parís en fin después están estos dos libritos este no es el conocido pero es el autor de el túnel ernesto sabato se llama sobre héroes y tumbas dios mío se me acaba de descargar la cámara pero bueno seguimos rápidamente en este último tramo del vídeo este es el otro libro al que le tengo muchísimas ganas y que también debo si o si leerlo antes de que termine este año eso sólo son como por mostrarles un ejemplo espero que les haya gustado este book tag si ha sido así no olviden dejarme sus deditos arriba recuerden dejar sus respuestas y se animan en los comentarios y suscribirse si es la primera vez que pasan por aquí y quieren formar parte de esta familia de arcadianos amantes de la lectura y de la escritura sin ser más por el día de hoy yo me despido de les mando muchos más besos abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de arcades books hasta pronto no no yo yo no no Gracias por ver el video.